Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Aftarah. La Aftarah es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la Parashah semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la Parashah de Rumah. Siendo así, empecemos. La Aftarah de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Reyes, desde el capítulo 5, verso 26, hasta el capítulo 6, verso 13. Aquí tenemos una pequeña curiosidad, porque las Biblias en español, en el capítulo 5, no tienen sino 18 versos. Y esta Aftarah dice que empieza en el verso 26, ya que en la versión hebrea, este capítulo tiene 32 versículos. Entonces, para cuadrar ese desfase, lo que hacemos es empezar la lectura en el capítulo 5, verso 12, y va derecho hasta el capítulo 6, verso 13. Tanto la Parashah como las Aftarah se centran en un mismo objetivo, la elaboración del lugar de residencia temporal de su majestad en medio de su pueblo. Con Moshe, vimos la colecta que se hizo para construir el Mishkan, o el Tabernáculo, que se le fue mostrado a Moshe en la montaña Sinaí. En tres ocasiones, en esta porción de la Parashah, se manifiesta esta instrucción. La primera es en Éxodo 25, 8 y 9. Nuevamente aparece en el verso 40 de este mismo capítulo, y en el capítulo 26, verso 30. Este es un mandato sublime del Creador del Universo, un mandato que denota el deseo de su majestad de habitar en medio de su pueblo. En la segunda carta de Samuel, en el capítulo 7, vemos un capítulo algo interesante, pues siempre hemos pensado que fue idea del Rey David erigir una casa temporal para su majestad. Pero los últimos versos de este capítulo nos dejan ver que todo es parte del plan divino de nuestro Creador. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Yahvé de los ejércitos es Elohim sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Yahvé de los ejércitos, Elohim de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Yahvé de los ejércitos, tú eres Elohim y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Yahvé de los ejércitos, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. El deseo de Elohim de habitar entre su pueblo no es algo que se le ocurrió de la noche a la mañana. Esto es algo que estaba planeado desde el principio, pues vemos que Elohim habitó con Adán y Jabba en el Edén mucho antes de la caída. Por eso vemos el reflejo perfecto del lugar santo con el jardín del Edén, desde las cortinas con los dos querubín. Esto es reflejando a los dos querubín del jardín del Edén cuidando el árbol de la vida, que en el tabernáculo era la menorá. El arca del pacto es el trono del rey del universo, y los dos querubín del arca hacen referencia a Adán y Jabba en su estado incorruptible. Es decir, que el modelo que le fue demostrado a Moshe en la montaña no era otro que el diseño del jardín del Edén. El diseño era el paraíso, el lugar primigenio en donde su majestad habitó con el esplendor de su creación, con sus humanos. Ese primer contacto de Elohim con Adán se perdió a causa del pecado. El pecado trajo consigo a la muerte, y el humano se volvió corruptible, se volvió mortal, algo que impide totalmente el acercamiento a la gloria de Elohim. Por eso, años después, se le muestra el habitáculo temporal a Moshe, un lugar de acercamiento temporal de nuestra humanidad corruptible delante de la inmensa grandeza de Yahvé, que para acercarnos teníamos que hacer una serie de protocolos sacrificiales. Luego, en el libro de Primera de Reyes, justo en esta porción de los profetas, el hijo del rey David, Shlomo, es encargado de construirle a él un lugar firme en Jerusalén, con la misma función, pero esto causó gran problema interno con el pueblo, ya que el tabernáculo estuvo en Shiloh un poco más de 300 años. Con la división de los dos reinos de Israel, se ocasionó dos lugares diferentes de adoración, uno en Jerusalén y otro en Samaria. Pero el deseo de volver a habitar en medio de su pueblo, de su majestad, seguía siendo tangible y él mismo se tabernaculizó y habitó en medio de nosotros. Como lo dice el libro de Juan capítulo 1, verso 14, contemplamos su gloria, así como lo vimos en profundidad en las curiosidades de la Haftarah y Tró. En Yeshúa habitó la plenitud de la Deidad. Muchas personas se suelen preguntar por qué Yeshúa no se llamaba Emanuel si ese era el nombre dicho en el profeta Isaías y en el libro de Mateo. ¿Qué pasa? Es que Emanuel no es un nombre, es un término que en hebreo es Imanu, él, que traduce Elohim entre nosotros o en medio de nosotros. La promesa estaba dada, Elohim habitaría en medio de su pueblo. Vimos su gloria. La escritura dice que nadie va al Padre si no es por medio de Yeshúa y también dice que el que lo ha visto a él también ha visto al Padre. Para entender esto tenemos que estudiar la palabra brea de la semana con el Morehahel. Adelante, Morehahel. Muchas gracias, Ahel. La palabra de esta semana es algo interesante, pero antes de decirles cuál es, tenemos que leer un verso relacionado a la construcción del tabernáculo, pero no el que erigió Moshe y tampoco el que hizo el rey Shlomo. En el libro de Hechos encontramos a Pedro y a Juan siendo enjuiciados por creer en Yeshúa y vemos esta declaración. Esta Yeshúa es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Este texto es citado directamente del libro de los Salmos, en donde dice, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Yahvé es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Justo en la parte donde dicen la piedra que desecharon los edificadores, en hebreo dice lo siguiente, Esta es precisamente la palabra brea de la semana, la palabra piedra. Pues vemos que el libro de Hechos hace referencia que esta piedra citada en Salmos es Yeshúa. Pero ¿por qué les es fácil afirmar tal cosa? Esta es una palabra demasiado interesante. Pues si tomamos las letras Alef y Bet y las leemos, obtenemos la palabra Ab, que traduce padre. Y si tomamos las letras Bet y Nun y las leemos, obtenemos la palabra Ben, que traduce hijo o heredero. La piedra que rechazaron los edificadores es el que es padre y es hijo. Por eso en Yeshúa se encuentra la plenitud de la deidad. Él se hizo carne tabernaculizándose en medio de su pueblo. Con esto terminamos la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio Agel. Muchas gracias Moragel. Qué importante es el estudio del hebreo. La humanidad en Adán habitó en Edén con nuestro Elohim. Adán pecó, pero Elohim en su inmensa bondad estableció una morada temporal en el desierto para reunirse con los suyos. Luego le dio un deseo a David su siervo para que su hijo Shlomo le construyera un templo. Luego él mismo se hizo tabernáculo y habitó entre nosotros, dándole la promesa a una mujer de Efraín, a una mujer de Samaria, que llegaría un tiempo en donde la adoración no sería ni en Jerusalén ni en el monte de nuestro padre Yaacov, en Samaria, sino que sería en los corazones de aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Mientras hace una morada celestial que va a descender de los cielos, una morada llamada la Nueva Jerusalén, para que sus hijos llamados a incorrupción habitemos nuevamente con él, como en los días de antaño, como en los días de Adán. Esta es una historia de amor eterno. Shalom Alejem. Shalom Alejem.